de la semana. Vamos avanzando en este jueves, jueves catorce de noviembre, gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera, Julieta Tejada, buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza, buenos días a mis compañeros aquí en cabina, y por supuesto al país, el país que como siempre, pues ya es una tradición de la familia dominicana, conectar con esta Z ciento uno del gobierno a la mañana desde muy tempranito hasta que se acuestan. Miren señores, el país, no sé, el país está como convulso, Rosendo, tú que tienes tantos años dándole seguimiento a la vida nacional, tiene que coincidir conmigo, el país está convulso, está todo en efervescencia, los temas que han sido siempre temas de interés y temas que se han mantenido siempre, digamos, en el tiempo, porque este país tiene la gran característica o la única característica de que los temas nacionales siguen, son los mismos de siempre, entonces hay picos y hay situaciones que detonan y en bueno, pero yo que recuerde, no había presenciado, no había sido testigo de tanta efervescencia, de tantas contradicciones. ¿Dónde estuviste entre el dos mil dos y dos mil cuatro? Desde. Sí, muchas contradicciones desde el poder, desde el propio centro del poder, hay muchas contradicciones. Yo siento que en los principales temas que el presidente de la república ha asumido, como es el tema de la deportación de los ilegales haitianos a su país, como que lo están boicoteando. Yo siento, presidente, como que lo están boicoteando. ¿Por qué? Porque, miren, el tema haitiano es un tema, ¿verdad? Que todos los dominicanos estamos conteste de que la migración en los últimos tiempos se ha desbordado. Que hay que tomar ya medidas drásticas para ponerle un paro a una migración que crece cada día, que parece no tener solución porque desborda toda la capacidad del Estado para poder controlarla. Entonces, cuando el gobierno hace una ofensiva importante, digámoslo así, cambia al director de migración, pone en su lugar a un militar fuerte, ¿verdad? Con autoridad para controlar. Este da unas declaraciones que en su momento, bueno, uno, uno, porque es que también el problema, Calil hablaba de que cuál era el problema con Bartolomé. Señores, es que hay que tener cuidado con las declaraciones que uno dice, porque se crean expectativas muy grandes y entonces después la realidad te da en la cara. En Bartolomé lo que pasó fue que habló demasiado en la marcha verde, Calil Michel, habló demasiado, fue muy incisivo, era despiadado, era una cosa que que había que todo lo que oliera PLD era era malo, eran ladrones, eran corruptos, había que acabar con ellos sin compasión, había que cambiar esa raza por una raza superior, impoluta, que era la raza perremeísta. Bueno, entonces ahora cuando trascienden una serie de acciones que riñen con la ética, que no se corresponden con lo que debería ser el accionar de un ser humano, de una persona que enarboló aquel discurso, bueno, tiene la reacción tanto de afuera como de adentro, yo no lo dudo que no, que de adentro también, por lo mismo. Entonces, volviendo a mi tema, el vicealmirante Eli Ballester dijo que en su gestión no iban a haber estructuras mafiosas y que se iban a desmontar esas estructuras, e hizo una reunión con sus tropas y la arengó. Pero ¿qué sucede? Que entonces comienzan a salir voces de personas que no son cualquier persona, de primera línea, funcionarios de primera línea, como es el caso del ministro de Agricultura. Y entonces dice que él tiene muchísimo haitiano ahí, hace muchísimos años de manera ilegal trabajando. Entonces luego sale un expresidente de la república que, independientemente de que tiene su estilo y que ya la gente dice de que eso es Hipólito siendo Hipólito, hay temas que no se pueden tocar de la manera que lo toca. ¿Por qué? Porque en este momento salir con las cosas, los pronunciamientos que ha salido Hipólito, lo que no, yo no creo que sea una hipolatada de Hipólito, ni que sea porque él es así, porque Hipólito es muy inteligente y también sabe lo que el peso de la palabra de un expresidente y el contexto. Entonces salir con con lo que ha salido Hipólito de que eso lo que hay es que darle papeles y que lo que hay que resolver ese problema como sea, es contradiciendo lo que la política que está tratando de implementar el presidente Luis Abinader. Pero entonces tenemos el tema de la justicia, eso ahí, eso es un tremendo lío, eso no se sabe, porque hoy lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. El planteamiento que hacía mi compañero Felipe, bueno, pero ven acá, usted como Ministerio Público abre una investigación con una acusación tan delicada y tan grave como es una acusación de terrorismo, que es lo que en esencia tiene esa acusación o esa investigación contra Jochi Gómez y comparte, bueno, entonces usted tiene que sustentar eso correctamente y de manera que ese tribunal, esos jueces entiendan que sí. Porque no puede ser que en otros casos con mucho menos implicaciones, solamente porque son casos de corrupción administrativa y porque eran del PLD, se le impusieran hasta 18 meses de prisión preventiva. En ese momento lo que establece el Código Procesal Penal no tenía ningún sentido. Lo que pesaba era la gravedad de las imputaciones de la investigación del Ministerio Público, no lo que establece la ley del Código Procesal Penal para imponer una medida gravosa, una medida de coerción gravosa como es la prisión, como es la prisión preventiva, que es la más gravosa de todas. Entonces, hoy sí, hoy hay que ceñirse por lo que dice el Código Procesal Penal, por lo que dice la ley el debido proceso. Entonces, los mensajes que estamos dando al país desde los diferentes estamentos del Estado, principalmente desde el Ejecutivo y desde la justicia, son bastante peligrosos. Peligrosos para la institucionalidad del país. Peligrosos para el orden. Un país sin orden, un país sin ley, un país sin instituciones, un país donde el presidente va por un lado y sus principales funcionarios van por otro, porque lo que están todos es actuando de acuerdo a sus propios beneficios e intereses particulares. va mal. El mensaje que se está dando de este país es muy, sobre este país, es muy distorsionado de lo que debería ser. Va mal. Y aparecerán todos los que querrán pescar en más revuelto. Entonces, por eso yo digo, presidente, chequese a ver, porque yo creo que a usted lo están boicoteando. José Luis Mendoza. ¡Quématelo junto!